La Orden del Convento, decíamos en aquella oportunidad, tiene la inspiración de darle continuidad a esa obra fundadora de los antiguos franciscanos recoletos en estas costas que nos fundaron, que nos dieron origen y cómo nosotros, ciudadanos y ciudadanas de este San Pedro de hoy, le damos continuidad a ese convento. Ese convento ya no está, pero el lugar y el espíritu con el que fue fundado, sí, y es lo que la Orden del Convento privilegia y destaca cada año. Aquellos actos, aquellos, de alguna manera, vocaciones de servicio a la comunidad que tanto asociaciones, instituciones o personas y vecinos tienen para con el resto de los habitantes de nuestro lugar. Hoy es un día para celebrar el compromiso de cada uno de nosotros en nuestra comunidad y para renovar y para redoblar ese compromiso que es el que permite, vuelvo a decir, que nuestro sistema frágil a veces no se quiebre y siga ese tejido social funcionando. Bomberos tiene gran parte de esa labor hecha y la sigue haciendo década tras década, ya más de 60 años al servicio de la comunidad. Por eso entiendo que no hay discusión en esta oportunidad para que los merecedores de la Orden del Convento 2022 sea la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Pedro, para los cuales ahora sí pedimos un fuerte y cálido aplauso. Y vamos a convocar ahora sí al licenciado Domenico Picaglia que comparta con nosotros este momento de entrega El primer incendio que hubo acá en San Pedro fue en 1901 en la farmacia La Central, que estaba enfrente de donde está hoy la farmacia La Central y que falleció el hijo del dueño de la farmacia. Y allí empezó a trabajarse en ese momento y pasaron 50 largos años, me parece, para que se llegara a completar esa aspiración y con el apoyo de Rotary Club en aquel momento. Además, yo quiero decirles que los bomberos acuden y además se preocupan de los problemas de cada uno de los sanpedrinos. La Orden del Convento justamente la creamos personalmente, diría yo, pensando en algo que se lo transmitiera el nombre, para que el que lo recibiera se acordara siempre que la Orden del Convento era un reconocimiento a los primeros que vinieron aquí a poblar estas tierras y a fundar un convento. O sea, que ese es el sentido del nombre del orden del convento. Sobre todo felicitar mucho a la asociación que tanto hace por San Pedro. Buenas noches a todos. Es la primera vez que me toca asistir a este premio. Y la verdad que ya era una alegría para mí que sea para una institución como los bomberos voluntarios de nuestra ciudad que tanto bien han hecho a nuestra comunidad, ¿no? Y creo que es totalmente merecido el premio. Pero quiero decir también que quiero felicitar a todos los integrantes del Museo Histórico. Realmente están haciendo un trabajo bárbaro. Están manteniendo presente este premio que sin duda es de los que el vecino de San Pedro y las instituciones más quieren recibir. Simplemente creo que este premio es realmente un acto de justicia. Bomberos voluntarios tienen más que merecido y a felicitarlos de manera inmensa desde nuestro municipio. Y sin duda que tenemos que trabajar todos juntos para tener a San Pedro cada vez mejor, como lo hacen ustedes y muchas personas de San Pedro, que también seguramente en el futuro hay distintas instituciones que van a ser también reconocidas con este premio, que lo llevan adelante ustedes, por supuesto. Así que las felicitaciones también con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos infinitamente al grupo de amigos que, puedo decir yo, a redundar, todos sabemos el trabajo que hace Bomberos. En el caso nuestro es puntual, solamente somos directivos y me salen a la cancha y me arriesgan todo el día. Son los activos, de los cuales hay muchos presentes y otros que en este momento están en una salida, en un incendio también. Yo digo que toda institución está rodeada de mucha gente y esa gente tiene algo especial, que es brindar el tesoro más valioso que tiene, que es el tiempo. Hoy todos sabemos lo que cuesta, es el minuto y esa hora. Todos lo hacemos y el día que eso no se pueda hacer, lamentablemente hay muchas instituciones que se han ido terminando, la cual siempre con Marcelo ponemos el ejemplo, donde fueron uno de nuestros creadores, como el Rotary Club, que dejó de existir en San Pedro, creo, y me sabrán decir, a lo mejor si estoy equivocado. Gracias. Y estén por seguro que tiene una institución que la tenemos que cuidar entre todos los sanpedrinos, pero trabaja para todos y para cada uno de los sanpedrinos. Muchísimas gracias. Gracias.